Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y este mod es sugerido por uno de ustedes, una persona llamada Christian B Me dijo que si tenía o sabía de la traducción a español del mod de jubilación de Kiara Sims Le dije no tengo conocimiento, déjame el link para ver si encuentro el mod y entonces puedo hacer la traducción Me dejó el link y yo me encargué de hacer la traducción de Perseal y nada aquí me tienen haciendo el vídeo Y tenemos el mod de jubilación para nuestros ancianos o viejitos como yo les digo Entonces este mod lo que hace es que se encarga de que un día en la semana ese sim va a ir a recoger su cheque de jubilación o de retiro Entonces tiene el link, pero el link es bien extraño, te mandaban una página como si fuera Outfly pero es totalmente diferente Entonces te envía para la página de SimfireShare y lo van a descargar, ok? Aquí tenemos el mod, el mío está traducido en español como dice el spa, cindysinspr, tenemos dos archivos, un .script y un .package, ok? Primero que nada necesitan un WinRail, WinZip, o sea así para abrir el archivo, si no pues no le va a funcionar Y vamos para document en nuestro AnyCards, los Sims 4 y vamos a mod Y sí, tengo que limpiar mi carpeta de mod, que no lo he hecho Dije que iba a borrar el CC y todavía no lo he hecho Ok, ahora lo que van a hacer es que van a coger los dos archivos, el .script y .package Y lo van a colocar en su carpeta de mod de los Sims 4, ok? Ahora yo lo que voy a hacer es que voy para el juego Y cuando tenga un Sim, no sé si voy a escoger uno de mi galería O uno random de la galería de los Sims 4 Pues regreso con ustedes Ok mis amores, ya estoy en el juego y escogí dos Sims de mi galería Lo subí nuevamente porque le di un pequeño makeover Ellos tenían ropa o cabello, mejor dicho, alfa Entonces le di un makeover y le puse el Maxi Match Y entonces le voy a presentar a mi Sim Tengo a Benjamin Caron y tengo a Anabel Caron Estos son sim creados cuando empezó el juego de los Sims 4 Hace mucho, pero mucho tiempo Y pues esto, le di un makeover en el cabello Y a la chica también en el maquillaje un poco Porque déjenme decirles que el cabello que tenía, eso no era Anyways, estoy en la casa de ellos Y ellos están hablando en la mesa para retirarse ya Y para empezar a coger el seguro social Vamos a ponerlo de esa manera Entonces él le dice, está muy bien lo que está planificando Y yo también quiero hacerlo Entonces están diciendo Tendremos que ir una vez por semana a buscar el cheque Entonces ahora vamos para buscar empleo Que recuerden, una carrera No es que le va a llegar de la nada el cheque Es una carrera Entonces van a buscar donde dice Retirado y tenemos una casita Y tenemos esta bella imagen Dice retirado Una vez que te hayas retirado de tu trabajo Ven al Ministerio de Trabajo Para registrarte como jubilado Recogerás un estipendio del seguro social de mi Simón Tendrás que venir una vez a la semana Para recoger tu cheque Gracias por todo tu duro trabajo En el campo de la carrera que has elegido Para retirarte Ok Y dice que son 1100 Simón Entonces es una hora Y solamente va a ir a recogerlo el miércoles Si no me equivoco Y está bastante bien Vamos a escoger eso Ok Y entonces a la señora también Vamos a hacer eso mismo Vamos a llamar para retirarnos Y entonces vamos a ponerle a ella Que coja el seguro social nuevamente Ok Y ahora vamos a buscar la casita que tenemos aquí Y vamos a decir que sí O sea que ella va a coger 1000 Simón Pero él va a coger 1100 No entiendo por qué No entiendo por qué rayo Entonces ahora pues tenemos diferentes opciones Dice tomate unas vacaciones Podemos irnos de vacaciones Y nos van a pagar por eso Podemos irnos dos sitios de vacaciones Y está bastante bien O podemos ir de voluntario A cualquier sitio O sea podemos coger el teléfono Y entonces podemos buscar aquí Ayudar como voluntario Y el señor se puede ir Como voluntario La señora también Entonces podemos escoger cualquiera de estas De estas opciones que tenemos Marchada por la lucha contra una enfermedad Ayudar como voluntaria en un comedor social Ayudar como voluntaria en un asilo Ayudar como voluntaria en un asilo Empieza a la playa Y ayuda como voluntaria en venta de pasteles Vamos a hacer eso Vamos a los dos a venta de pasteles Entonces yo lo que voy a hacer Voy a dejar que mi ciencia vaya a estar de voluntario Y cuando yo termine Regresamos ustedes Ok mis amores Ya llegaron de voluntario Entonces estaba verificando Como era que subía esta chica en la carrera Y entonces dándole click con el UI extension Sube un poquito Entonces esto le puse que ya terminó las cosas que hacer De tomar unas vacaciones Y estar de voluntario El chico está igual Pero creo que puede seguir subiendo en su rango Y como pueden ver Él gana más que ella No entiendo por qué Yo creo que todo depende del sim Y nada Le vas a mandar a tomar unas vacaciones Le vas a mandar a que sea voluntario O a pasar tiempo con los nietos Y esas cositas Está bastante nice Entonces cada miércoles Vas a tener que ir O el sim se va a ir solito A buscar su cheque de retiro O jubilación Que está bastante nice Y nada mis amores Fue un mod bastante cortito Tampoco puedo tardarme mucho Porque estoy trabajando Y esas cositas Y nada mis amores Gracias a todos por el apoyo Que le están dando al canal Esto Sigan apoyando al canal Dejen en los comentarios Denle like al video Y compártanlo Que yo voy a seguir Traduciendo mod a español Para ustedes Nada Se cuidan mucho Y espero verlo en el siguiente gameplay Si les gustó este video Dejenlo en los comentarios Y nada En verdad que pues Aprecio todo el apoyo Que están dando al canal Se me cuidan mucho Bye bye Chau chau ¡Suscríbete!